Hola amigos de youtube, en este vídeo continuamos con los desafíos diarios de la serie 20 de la temporada de otoño hoy nos piden que conduzcamos 8 kilómetros en cualquier super hot hatch bien amigos para encontrar el tipo de auto que necesitamos vamos a hacer un filtro con el botón Y y aquí vamos a buscar super hot hatch una vez que apliquemos este filtro cualquiera de estos autos nos va a servir para realizar este desafío diario una vez que tengamos nuestro auto escogido nos vamos aquí a esta carretera que es la más larga de Forza Horizon 5 y vamos a recorrerla para así completar estos 8 kilómetros que nos pide este desafío y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy August Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!